Música Jalés Perdida en el fuego Vos sos mujer Perdida en el fuego Vos sos mujer Vos sos mujer Vos sos mujer Vos sos mujer Perdida en el fuego Vos sos mujer Vos sos mujer Vos sos mujer Vos sos mujer Promanda en el fuego Vos sos mujer Vos sos mujer Vos sos mujer Vos sos mujer A ver, la lluvia Vos sos mujer Niños para descansar Niños para descansar Niños para descansar El día de hoy Niños para descansar El día de hoy Perdida en el fuego Tus dores, tu sombra, tu pelo en ruado Tus dores, tu sombra, tu pelo en ruado